A la cárcel fue enviado un sacerdote que según la Fiscalía, con engaños, habría abusado sexualmente de una menor de 7 años en el medio Baudó. Sobre el religioso también pesan dos investigaciones por acceso carnal violento contra menores. La Fiscalía Seccional Chocó logró recaudar elementos de prueba, entre ellos el testimonio de la madre, quien aseguró en declaraciones juradas que su hija le contó que el sacerdote al parecer le pidió que fuera junto a su hermanita de 6 años a la casa cural, que allí les daría dulces y manillas. Al llegar le pidió a la más pequeña que entrara a la cocina a llevar algo para quedarse a solas con la otra y presuntamente desvestirla y someterla a vejámenes.